Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de mí, oh no Pero esta vez aprendí que no se debe mentir, que una promesa viví, hoy ya no puedo seguir, creyendo en ti Cada momento, voy tropezando en un desamor, es que no queda nada entre tú y yo Si estás llorando, no es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar, que te amé, como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será, un estreno suspirar Si estás llorando, no es que te extrañe el corazón, es que te extrañe el corazón Si estás llorando, no es que te extrañe el corazón Si estás llorando, no es que te extrañe el corazón Si estás llorando, es que te extrañe el corazón Si estás llorando, no es que te extrañe el corazón Si estás llorando, no es que te extrañe el corazón No podrás olvidar, que te amé, como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, cada momento en donde estés Si estás llorando, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será, un estreno suspirar No podrás olvidar, que te amé, como yo nunca imaginé ¡Suscríbete al canal!